Bueno, ya tenemos acá diluida la lechita con un poco de flan y vamos a ir poniendo lo que es el francés. Yo le voy a echar azúcar. Probalo. Luchecito, dijo. Y el pan como. Yo creo que sí. Es que dulcita está volado. Sí, ya está, no lleva mucha bicha. Porque también el amarelo iba a ir ahí. Aquí ve, aquí ve. Hay de un ave. Muy grande los pedazos de arriba. Más chiquistriqui. Bueno, queridos amigos. Un tal pirate. ¿Y a dónde lo encienda? Dale vuelta para acá. La Christie va a hacer lo que es el camarelo. Caramelo. Camarelo. Ahí está. Dale, ponle el fósforín. Así. Vamos a apagarlo. Ahí vamos a ir volando las tres. Este es. Ahí está. Una cucharita. Una cucharita. Mucho, pues, lo tiene mucho. Bien. Y vamos haciendo lo que es el caramelo. ¿Cómo se tiene que hacer como quemadito? A mí no me gusta ponerle agua. Hay quien que le pone un poquitito de agua para que quede como más diluidido. Ajá. Pero yo no. Así me gusta que ella solita se vaya soltando. Porque ese es el propio, propio caramelo. Solo de azúcar. Va el café cocido para hacer, para comerlo. Ya que las dos horas ya está el budín. Tres horas. Yo voy a ir a desayunar. Ya va a venir llena tú. Ajá. Que no la vas a comer. Todo lo que lo dejamos en el horno. Tres horas. No, no mucho, digo yo. Bueno, es que así como en el baño María, así puedo secuestar de más. Pero así media hora es de un solo directo al horno, media hora. Y así lo pone vos. Sí, directo, pero en un molde de estos. Yo no le veo a cambiar el azúcar. Bueno, les vamos a mostrar cuando ya esté como vaya cambiando un poquitito. Bueno, queridos amigos, ahí les mostramos cómo está la consistencia del caramelo, miren. Esto quedó así, de un punto satisfactorio. ¿Ya puedes, Cristi? Exacto, como queda el caramelo. Mami, no vayas, no vayas. Vaya. Aquí vamos. Échalo ahí rapidísimo. Lo vamos a echar ahí. Porque si no se le va a antiezar mucho. No le va a caer en las patas, gente. No todo, porque para que quede para el otro. No. Quiero ver, echarle todo. Sí, hombre. Echarle todo. ¿Y de para el otro lo van a hacer? Sí. Tengo que pasar más caramelo que... ¿Qué pasa? Me llama la atención de probar. Pero eso está recaliente. Eso no se aguanta. Pero ahorita no se aguanta. En la cacerola se queman calentor demasiado. Es una quemada de esto. Y se arranca el pedazo. Vale, creo que así es más que suficiente, ¿verdad? Tatiana, ¿te vas a quemar? Vaya. ¿Para poner agua? Estoy diciéndote, pues. Esto es de ponerle agua antes que se endure. Llévatelo, Tatiana. Y irle a poner agua. Antes que se endure. Antes de que se endure. Vaya, Cristi, ese lo tienes que mover a modo de que quede como pegado en todo el borde. No, hija. Agarra el molde y le vas haciendo así. Qué barbaridad, mujer. Ya habías hecho budín, pero ya te había olvidado. Pero como no pega. Está muy caliente, tú. Dejemos lo que se... Qué rico huele. Ya derritió, ya derritió la margarina. Ay, quedó. No importa cómo ahí se mezcla la margarina. Miren qué bonito. Mucha, qué pegadito queda. Como qué chocolate derritido. No, 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 no. Así déjalo un poquito, un ratito. Mira, qué rico, pensé. La quemada. Dame el hilito. El hilito, bújo. Quítate el hilito, bújo. Como que a fideo. Ay, miren. Y se llegaran a quemar. Mira, quedó. Y se llegaran a quemar. Ya me la van a meter. Está bien rico. Dame a probar el hilo. Para los que están volados, el pegado. Sí, bueno, ya que tenemos el caramelo ahí. Aquí tenemos. Ya vamos a echármelo. De chocolate. Ya tú, porque crece. ¿Va a calentar el volado? Uh-huh. Qué grande está este volado, eh. Pone agua ahí, Cristi, este Ingrid. En el molde de abajo. Quita el molde de arriba, Cristi. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Ahí está. Mira, me voy a poner la lavanda. Bueno, yo, ¿verdad? ¿Eso pongo, mamá? Sí. ¿En cuál lo pongo? ¿En el qué? En el demás, allí. Que quede bien. Espérame, quiero ver. Sí, ahí. Pero es que lo pusiste al revés, tú. Sí, hija. Sí, hija. Ahí estamos. Y ese es el gran juego. Que me piste. Voy a poner aquí, ¿cómo es? Ay, ya quisieras tú. Pobre sapo. Que me piste. Bueno, amigos, vamos a esperar a que el horno esté como previamente calentado. El agua que esté pues como calentadita también porque lo vamos a hacer el baño de María. Así que ahorita ya terminamos todo el proceso. En todo eso me voy a ir a bañar. Vaya, pues, chicos. Les mostramos cuando ya el pudincito ya esté listo. Listo para comer. Y le vamos a dar carita ahí conmigo. Bueno, para mientras estamos esperando, ¿verdad? Que se cosa. El pudín. Este, yo le pongo un juego. ¡Pudín! Este, cuando me entendás. Este, porque no te lo voy a explicar. Bueno, en todo consiste que... Que esto es una galleta. ¿Verdad? No le vas a dar... No, no, sí. Estoy ahí hincada. Tienes que cachar el trapo. Vaya. El gas. Vaya. Porque ahí no te va a dar... No le vas a dar en los... Pero no tienes que retocar el suelo. ¿Tienes que estar listo? No. Y vos contiste, ¿verdad? Que yo voto... Tienes que ver el trapo. Ya la dió bien a por lo que sea el pobre hijo. Tienes que ver el trapo. Mirate el trapo, ¿por qué? ¿A dónde está? No le des muy duro. Así te va a dar a la boca, ¿verdad? No. Es que si hay así, pero mirad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira. Yo lo tengo aquí en la mano. No, 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 no tienes que agarrar. Oskar. Hoy va. No, 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 no. No va a dar a la boca. ¿Una vez? Tíresle. ¿Y sale miedo? Este. Este, espéremme. Ya. Ah, pues si vos el trapo tienes que tirartel. ¡Gracias! 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 ¡No, pero la ingresiva es lista! ¡Séñate! ¡Adi va a comer poco! ¡Me pegó donde no me caía la... ¡No te le ventilas! ¡Qué bulla! ¡Vaya hoy sí! ¡Voy con la Nexi! ¡Desquitándose la Nexi! ¡A que el pobre no somos tontos! ¡Eso dijo! ¡No le di yo! ¡Nunca había terminado! ¡Se lo tiré fácil! ¡Va que así! ¡Es para que avive! ¡No le di yo! ¡No le di yo! ¡No le di yo! ¡No le di yo! ¡Por haberlo agotado! ¡Agada! ¡No le di yo! ¡Eso jugaría gratis tú! ¿Quién va hoy? ¿Quién va hoy? ¡Ahhh! 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 ¡No tienes que salir huyendo! ¡Ahhh! 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 ¡Miren! ¡Qué rico! Así quedó nuestro rico budín. ¿Se puede? Esperemos les guste. ¡Voy a entrar! Sea de su agrado. Miren, ya van a ver. ¿Está cortado? Sí. Es de su papá. Este está muy chiquito para mi papá. Este es mío. ¡Shh! ¡Está muy rico! ¡Mmm! ¡Saluditísimo! Ya está. Déjalo, muchacho. Sí, ¿cómo puedo alcanzarlo? El chico tenía un cuchillo. Chao. Eso estuvo cerca, muchacho. Esperemos les guste, ¿verdad? Eso es de mi papá. No, no, no. Así que saluditos, bendiciones. Adiós. Adiós.